Como se cueza el calor de tu piel en mi piel La caleña Gracie Rendón dejó el misterio y mostró por primera vez el rostro de su hijo Kai La cantante y también actriz mantuvo por más de nueve meses, siempre en secreto, a su hijo en historias de Instagram Pero aprovechó un filtro navideño para enseñar a su pequeño en su coche La intérprete de Amantes y Destino ahora es fuertemente criticada, pues antes de publicar la cara de su bebé, posteó una fotografía de sus nalgas Ahora la acusan de violar la intimidad de su hijo con esta foto No le enseñas la cara por respeto a su intimidad, pero sus partes íntimas las publicas Todo muy coherente, oye, pobre bebé Otros apoyan la decisión de Mike Bahía y Gracie Rendón de ocultar el aspecto de su primer hijo ¿Por qué criticar a una mamá que no quiere mostrar a su hijo? Por si no sabía, se llama privacidad Y respete la de los demás a sí mismo como quiere que se le respete la suya La cantante aún no se ha pronunciado frente al revuelo que desató en redes sociales ¡Achá! ¡Achá! ¡Ay, no, 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 no!